A las niñas del segmento infantil, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bonito. Vamos a ver entonces, a darle paso de inmediato a estas prodigiosas niñas que todos los viernes nos traen, pues, dentro de las investigaciones que pueden hacer un tema que a cada uno de nos agrada y a la familia le dice cómo deben ser cada uno de los miembros de nuestra familia en conocimiento y en responsabilidad. El escenario de ustedes. Gracias. Buenas noches, el segmento infantil, una vez más con todos ustedes. Hoy les estaremos dialogando de la violencia de género. Buenas noches, hoy estaremos conversando de la violencia de género en épocas navideñas. Ante todo, la violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica que exerjece sobre una persona que está basado en momentos de desigualdad y que puede tener como consecuencia algún daño. En épocas navideñas, los casos de violencia de género aumentan. La Navidad es aquel momento de buenos sentimientos, de paz, amor, armonía, solidaridad, la felicidad y sobre todo la unión familiar. Así es, pues con las fiestas navideñas, las reuniones familiares, con amigos, compañeros de trabajo. Fechas en las que se debe promover el perdón y la felicidad. Pero estos son días en las que muchas mujeres sufren en carne propia. Muchas de esas agresiones se realizan bajo el influjo del alcohol. Y aunque pueda parecer que sea algo muy bueno, no puede ser bueno. Y es por eso que les recomendamos que en esas épocas de fiestas evitemos el alto consumo de alcohol. En Navidad no significa que existan muchos maltratantes, sino que estas son las épocas en las que las familias más conviven y pues se presentan muchos problemas económicos. Así es, pues la Navidad se ha convertido en una temporada importante en términos económicos a nivel mundial. En otro orden, cabe destacar que la violencia de género en pocas ocasiones suele ser denunciada, pues la víctima puede sentirse atemorizada o incluso con vergüenza por la situación. Y hay casos donde la mujer violenta al hombre y no es un delito, pues la violencia contra la mujer es un problema histórico, ya que no se respetan todos los derechos humanos de las personas. En algunos casos, la Navidad no es la mejor época para muchas familias tocadas por las olas de la violencia. Ese es un momento donde se debe recordar de manera especial a aquellas personas cercanas. Y aunque pueda parecer una cursilería, el recuerdo de todas las mujeres que han sufrido de violencia de género no es así, porque no se podría luchar contra la violencia de género sin que existiera la preocupación. En Navidad, las familias se reúnen para compartir en paz y armonía. También debemos fomentar el amor y el cariño para que ninguna persona sufra. Que en cada bar nazca el niño Jesús como símbolo de paz, amor y armonía. Y que en esta Navidad fomentemos cada uno de los valores y la unión familiar. Y con esto concluimos por la noche de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Bueno, serpente infantil con preocupación de adultos. Ya ven, ustedes han venido con un tema muy actualizado de la familia y de los maltratos, ¿verdad? A las féminas, ¿verdad? De parte, y las agresiones no importa a quién fuere. Pero es un tema actual e involucran ellas al alcohol en estas Navidades. El alcohol pues tiene mucho que ver con este tema de las agresiones, de los maltratos. ¡Gracias!